Cierro, se graba con esa razón compadre, pa' todos los locos dice Sigo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mi Pero ellos no saben nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que tan linda y es que tan rica Ay si sabe que estoy loco por ti Si tiene un cuerpo que a mi me gusta Y de tanto pasearlo me vuelve loco Me estoy volviendo loco 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 Gracias.